Documentos exclusivos que revelan disputa legal entre Jesse Uribe y su ex Sandra Barrios. La polémica entre Jesse Uribe y Sandra Barrios parece no tener fin. Esta vez el demandante Jesse Uribe quien le impuso una tutela a Sandra Barrios exigiendo una reducción de cuota alimentaria a sus hijos. Esto debido a sus bajos ingresos en los últimos meses a causa de la pandemia. El demandante que en esta ocasión es Jesse Uribe exige establecer una modificación de alimentos para los gastos de la niña Luna, Sara, Alan y Roy. Y se han compartido por partes iguales por sus progenitores de conformidad con la actual situación económica de ellos. Debido a la situación originada por la pandemia mundial generada por el COVID-19 y debido a la actividad laboral ejercida por el padre convocante quien es cantante de profesión. A la fecha el señor Jesse Eduardo Uribe Sordóñez recibe ingresos inferiores a los subrayados en el momento del acuerdo y requiere una reducción de la cuota alimentaria a favor de sus menores Luna, Sara, Alan y Roy. Adicionalmente la capacidad de pago del señor Jesse Eduardo Uribe Sordóñez ha disminuido en razón a la cancelación de giras y espectáculos que se tenían previsto durante el año 2020 y no se sabe si se podrán reanudar en el futuro próximo. De otro lado es manester indicar que la madre de los niños Luna, Sara, Alan y Roy, la señora Sandra Milena Barrios Guerrero tiene capacidad económica para atender en proporción a sus facultades domésticas las necesidades de sus hijos, pues posee rentas derivadas de su calidad de accionista de la sociedad denominada Hace Casas S.A. Asimismo la señora Sandra Milena Barrios Guerrero en la actualidad se encuentra administrando y percibiendo las rentas de los bienes y muebles de la sociedad conyugal ubicada en uno de los mejores sectores de la ciudad de Bucaramanga. Como si lo anterior fuera poco la señora Sandra Milena Barrios Guerrero mantiene un alto nivel de vida que solo puede solventarse con una capacidad económica alta, pues vive en el estrato más alto en la ciudad de Bucaramanga, frecuenta lugares sociales del más alto nivel y realiza viajes frecuentes. Así las cosas, dadas las actuales circunstancias domésticas de mi demandante, así como su capacidad económica y la capacidad económica de la madre citada, este debe procurar la reducción que actualmente sufraga en favor de sus hijos Luna, Sara, Alan y Roy. La ley establece que las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto a su apoderado. Se le informa que el incumplimiento a la presente convocatoria se tomará como indicio grave en contra de sus pretensiones o excepciones de méritos en el proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. Con todo esto, señores, el panorama entre el cantante y la empresaria no es nada alentador y no nos sorprendamos que estos en un futuro peleen por la custodia de sus hijos. Ahora luego de ver y escuchar todo esto que opinas, para nosotros es muy importante conocer tu opinión. Así que no dudes en dejar tu valioso comentario y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo. Hasta la próxima y gracias por vernos.